No quiso estar en medio nuestro manifestándose con todo su poder, sino por el contrario. Nació en un costado, en la pequeñez, es lo que celebramos en la Navidad, el Emanuel, el Dios hecho hombre, en medio nuestro. Vino a revelarse, a compartir nuestra vida, a salvarnos. Lo que estamos celebrando es la expresión de un Dios que se hizo uno de nosotros y que nos amó tanto hasta que dio su propia vida por todos nosotros. Esa es la Pascua, el Señor que da su vida, es lo que celebraremos en el Viernes Santo, en la Pasión, en el Día Crucis, los Día Crucis que celebramos, acompañando la muerte del Señor, pero el que murió, resucitó. Ese es el trigo pascual. Queremos en que la vida triunfa sobre la muerte, que la esperanza triunfa sobre tantas cosas lúgubres que pueden anidar en el corazón humano, la vida. Y es por eso que eso que celebramos pascualmente, lo que celebró el Señor, vivió el Señor, Él anteriormente, previamente, lo celebró sacramentalmente en la última cena. Por eso el jueves celebramos esta misa, la Eucaristía, la misa, la única misa en realidad, desde donde celebramos y hacemos esto, como Él dice, en conmemoración mía. Por eso Él es el sacerdote, es el mediador, Jesucristo el Señor en quien creemos. Él celebró la misa, esta misa, que nosotros la actualizamos por nuestra fe. En esta noche, lo que celebramos es el amor de Dios. En definitiva, eso es la enseñanza de aquello que es el amor. Amar es dar la vida, dar la vida, eso es la caridad. Ese es lo que creemos, es lo que celebró el Señor, lo que cada misa nos dice, es lo que celebramos. Donde el egoísmo muchas veces es aquello que prima y que nos hace daño. Entonces nos dividimos, hay hirietas, hay tantas cosas que nos hacen mal. La caridad es lo contrario, es amar al otro, es servir a los demás. Pensar en la posibilidad de que podemos mejorar si amamos. Tiene vigencia, podríamos preguntarnos, el anuncio de la caridad de Jesucristo, este anuncio del amor en nuestro tiempo, no es una utopía, es el mejor mensaje, lo que más necesita en nuestro tiempo. Es la caridad, es aquello para lo cual fuimos constituidos, lo que planifica a la persona y la dignidad humana. Nos planifica amar. Cuando servimos, nos planificamos. Cuando nos ponemos egoístas, nos ensinismamos, dañamos, vamos perdiendo nosotros mismos nuestra propia dignidad. Amar te dignifica, servir bien nos dignifica. Es lo que celebramos en la Eucaristía. En cada Eucaristía, celebramos el amor donado, el amor que implica sacrificio, implica dar la vida por los demás. Por supuesto que la Eucaristía nos reclama a todos, porque ninguno somos perfectos. Y todos, como dice el apóstol Pablo, siempre renace el hombre viejo, renace el hombre que es egoísta.